Vale, pues empezamos. Primero, agradecer a la WordCamp por darme este espacio para hablaros de UX. Que me han dicho que creo que es la primera vez que vamos a hablar de UX en una WordCamp. UX. ¿Alguien sabe lo que es UX? Sí, vale. Pues yo voy a empezar diciendo lo que no es UX. Vale. UX es experiencia de usuario, como su nombre indica. ¿Qué no es? Como dice Don Norman, que es uno de los padres de la experiencia de usuario, a veces la palabra UX ahora se está utilizando y se está haciendo un abuso de esa palabra. ¿Y por qué? Porque yo lo veo por mi trayectoria profesional. Yo empecé como diseñadora gráfica. Claro, vas evolucionando profesionalmente. Empiezan las tecnologías, cambian, pasas a multimedia, pasas a web. La web de repente se divide en front, en back, en desarrolladores, arquitectos. ¿Vale? Y luego de repente apareció la experiencia de usuario. Que no es que apareciese, porque ya estaba. Pero resulta que dije yo, pues me voy a meter en este mundo. ¿Y qué me he encontrado? Pues desde que llevo haciendo experiencia de usuario, que son ya como 10 años, me he encontrado que después de 10 años todavía no sabemos qué es UX. ¿Vale? Yo lo achaco a que esta evolución, las empresas y los clientes han entendido que el UX es esto. Es pintar, hacer colorines, poner un botón de color azul. Y yo lo siento, si se piensa eso, eso no es UX. ¿Vale? Eso no es UX. ¿Por qué? Porque el UX es algo más. Eso es una parte del UX muy, muy importante. ¿Vale? Pero no es solo eso. Si hacemos eso, no estamos haciendo UX. ¿Vale? Cuando vas a las academias o a los podcasts, ¿vale? Se nos enseña que la experiencia de usuario tiene que ser intuitiva. Tiene que ser eficiente, ¿vale? Y tiene que estar centrada en las necesidades del usuario. Vamos a separar esto, ¿vale? Intuitivas. Vamos a ver, a día de hoy, una web que no sea intuitiva, apaga y vámonos. ¿Vale? Y ahí estamos hablando de usabilidad. ¿Vale? O sea, que en UX tiene que estar metido la usabilidad. Tiene que estar metido el UI. ¿De acuerdo? Eficientes. Pues si yo vendo zapatos y no vendo zapatos, esa web tampoco nos sirve. ¿De acuerdo? Y necesidades del usuario. Y aquí me voy a quedar un poquito. Necesidad del usuario es lo que siempre se nos dice. La experiencia de usuario lo que hace es fijarse en las necesidades del usuario. Sí y no. ¿Vale? Porque la experiencia de usuario es algo más. ¿De acuerdo? Y esto a veces nuestros clientes no lo entienden. Porque en mi carrera profesional he tenido clientes de todo tipo. Ahora mismo, como ha dicho Marta, estoy en una empresa y tengo, con lo que se suele llamar clientes de grandes cuentas. Que a veces son peores. Son peores que los que te vienen con una pyme o un autónomo al que le tienes que hacer una página web. ¿Y qué sucede? Que te vienen con unos requisitos y te dicen yo quiero algo así. Y le dices, no, pero yo ya sé lo que quiere mi cliente. Y tú te quedas así como, bueno, vamos a verlo. ¿Vale? Entonces, si yo cojo o mi empresa me dice que mi cliente quiere esto y me manda a hacer dibujitos. ¿Vale? En función de lo que quiere el cliente. Y no hago un research. Lo siento, pero eso no es UX. ¿Vale? ¿Y qué es UX? UX es todo. Ahí hay abajo un link que no se ve, pero si queréis verlo ponéis en YouTube, ponéis Don Norman, ¿qué es UX? Y veis el vídeo, es muy cortito, no llega a cinco minutos. Yo resumo lo que dice. UX es todo. UX es como nuestros usuarios o como nosotros experimentamos el mundo. Como experimentamos la vida. Como experimentamos un servicio. ¿Vale? Como experimentamos esa página web donde yo la tengo en la mano, en mi móvil, y quiero comprar, por ejemplo, unos zapatos. O sea, que me sea fácil. UX es eso. Es la sensación con la que me quedo cuando resulta que voy a hacer o ver una página web o comprar algo. Me da lo mismo, lo que sea. Eso es experiencia. Porque hablamos de experiencias. No hablamos de algo que esté usado, o sea, usable, que sea usable, que esté bien la arquitectura, que tiene que estar. O sea, ahí no cabe duda. O sea, tiene que estar bien. Porque si no, no tenemos una buena experiencia. Y voy a poner un ejemplo para que quede claro. Voy a pasar la siguiente para dejarla ahí. Quiero poner el ejemplo de imaginaros, sobre todo hablando de esto de las necesidades. Imaginaros que vosotros tenéis hambre. Estáis por vivao de turismo y os entra hambre. Entonces, ¿qué hacéis? Vais a un restaurante. Miráis la carta, miráis a ver si está bien. Igual el ambiente os llama, que vamos a equipararlo eso con lo que es la línea estética de nuestra página web. Y entráis. Y el camarero os atiende, es amable, os lleva a la mesa. Pedís el menú o lo que vayáis a comer. Y os trae un plato que está bien estructurado, que está bueno, que tiene buena calidad. Eso es la arquitectura. Es el desarrollo. Y si eso no lo tenemos bien, por mucho que el ambiente y la estética sea buena, pues apaga y vámonos. Porque no estamos cubriendo una necesidad. La necesidad es inevitable de cubrir. Pero la experiencia es cómo me siento cuando estoy en ese restaurante. Cómo me han tratado. Que no tiene por qué ser solo la página web. Puede ser que esa empresa, aparte, tenga mailing. Que tenga campañas de publicidad. Y cómo me llegan a mí esos mensajes o me estén spaneando, entra dentro de esa experiencia. O sea, que es todo. No es solo la página web. ¿De acuerdo? Las necesidades. Eso que hemos dicho, que se nos dicen las necesidades, son importantes. Hay que cubrirlas, sí o sí. Comer, tenemos que comer. Y es una necesidad. Os voy a contar, no es de una página web, pero os voy a contar una historia. Ya que cualquier parecido con la realidad, como se suele decir, es pura coincidencia. Y os voy a hablar de un producto que era un teléfono. Y era un teléfono exclusivo para discapacidades visuales. Vamos a ponernos en situación. Año 2004. Móviles. Móviles zapatófonos. Tipo Nokia. No sé si los habréis visto. Un teclado así o muy grande con una pantalla LCD pequeñita que te aparecían los teléfonos. Claro, una persona discapacitada visual era muy difícil que viese eso. ¿Qué pasó? Que esta empresa dijo, pues vamos a hacer un teléfono para discapacitados. Guay, guay. Porque a veces pensamos que la gente con otras capacidades necesitan algo específico para ellos. ¿Vale? Dijimos, vale, perfecto. Vamos a hacerlo. Echaron mercado. Fijaros las cifras. 150.000 potenciales usuarios y en Europa 3.000 millones. Ahora sería mucho más tener en cuenta que empezaba la telefonía móvil en aquel momento. ¿Vale? Dijeron, vale, pues esto no renta. Porque no estábamos haciendo una página web. ¿Vale? Estamos haciendo un producto. Y un producto requiere un desarrollo más grande. Entonces los ingenieros empezaron a trabajar. Cuando hacemos experiencia de usuario, tenemos que hacer research. Tenemos que conocer a nuestros usuarios. ¿Vale? Ellos hicieron un tanteo, hicieron test, no test de usuarios, hicieron test. Probaron que funcionaba el teléfono. ¿Vale? Y dijeron, guay, hijo, esto va a ser la leche. ¿Qué pasó? ¿Vale? En marketing el teléfono lo vendían como que lo que estaban dando a esos usuarios discapacitados, le estaban dando un teléfono para integrarse en la sociedad. Para que ellos pudieran empezar a utilizar ese medio de comunicación. ¿Vale? Que era la telefonía móvil. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacía ese teléfono? Pues imaginaros que sois discapacitados visuales. ¿Vale? Puede ser ciego total. ¿Vale? O puede ser parcial o tener una deficiencia visual. ¿Qué hacía? Pues si le llamaban y le avisaba al usuario. ¿Vale? Emitía un sonidito. Si yo quería llamar a alguien, claro, daba una tecla y me aparecía el menú con la lista y me los iba cantando. Pa, pa, pa. Hasta que yo cogía y paraba. Y si, por ejemplo, tenía mensajes escritos, ¿vale? Voceaba los mensajes. ¿Vale? Hasta aquí bien. ¿Qué pasa? Que imaginaros el contexto. Decís, perfecto, tenemos un teléfono para una persona descapacitada. ¿Vale? Pero en el diseño de experiencia de usuario tenemos que ponernos escenarios. Imaginaros que vais en el autobús y queréis llamar a alguien. Y os empieza a vocear, porque no se podía contar el volumen, toda la agenda que tienes. O quieres ver un mensaje que te ha recibido. Bueno, en lugar de hacer una inclusión, estamos haciendo una exclusión de esa persona. ¿Vale? Pero tener en cuenta que estábamos cubriendo sus necesidades. Por eso digo que la experiencia de usuario es todo. Se nos había olvidado algo muy importante. ¿Qué pasó? Que fue un fracaso. El teléfono fue un fracaso. ¿Vale? ¿Por qué? Por lo dicho. Habíamos tenido en cuenta las necesidades y no los deseos de su usuario. Habíamos hecho un testeo funcional del producto. ¿Vale? Como podemos hacer un testeo de nuestra página y ver si funciona. Pero no sabíamos los deseos. Y los deseos de esas personas es ser como los demás. Utilizar un móvil como los demás. ¿Quién se lo dio? iPhone. A día de hoy, la ONCE todavía utiliza iPhone. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue poder agrandar el tipo de letra, poder tener Siri, empezaba Siri, podías leer, tenías lectores de pantalla. Y lo hizo para todo el mundo. Y eso hoy en día es accesibilidad. Y no podemos dejar nuestra página sin accesibilidad. Es un requisito que no se puede dejar por alto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque si no nos pasa esto. O sea, hoy en día hacer una página sin accesibilidad es un pecado. ¿Vale? Volvemos a qué es UX. UX. ¿Vale? Es cerebro. Es recoger datos. Analizarlos. Y es corazón. Es empatía. ¿Cómo hace esto un diseñador de experiencia de usuario? Hablando. Hablando con sus usuarios. Y me diréis, pero esto es muy complicado porque yo no lo puedo hacer. Vais a ver que sí. Que si se quiere, se puede. Es una cuestión de actitud. ¿Vale? Y yo personalmente y me equipo ahora donde trabajo, levantamos la mano cada dos por tres. Porque es nuestra obligación. Como diseñadores creamos. Creamos soluciones a problemas. ¿Vale? Pero no destruimos. O sea, no creamos para destruir. Creamos para hacer algo que sirva a la gente. Y si puede ser, que sea un poco para algo ideal. Un mundo mejor. ¿Vale? Aquí decir que cuando hacemos experiencia de usuario es muy importante el Resers. ¿Por qué? Porque el Resers nos ayuda a conocer a nuestros usuarios. Y a partir de ahora me gustaría agradecer personas. Porque hay veces que en nuestra página web tenemos usuarios, pero el producto final no es para ellos, es para otra persona. Imaginaros un juguete. ¿Vale? Que lo compra un padre. No lo compra el hijo. Sí, el hijo sí que le dice sus deseos. ¿Vale? Pero lo compra el padre. Entonces, prefiero pensar que estamos creando para las personas. ¿Vale? Cuando hacemos este Resers, lo que hacemos es hablar con las personas. ¿Vale? Intentando ser objetivos. Intentando quitarnos nuestros sesgos. Es muy difícil a veces porque todos estamos sesgados. ¿Vale? Y es más difícil aún, por ejemplo, si me mandan a hacer una página de zapatos porque dices, yo ya sé lo que necesita el usuario. Porque yo suelo comprar zapatos. Y ahí te tienes que quitar todas las cosas que tienes encima para ver lo que en realidad quieren los usuarios que van a utilizar ese producto y lo que la empresa quiere conseguir y sus valores de marca. Y aquí es cuando yo, cuando me preguntan qué hago, porque a veces aquí en España todavía es muy difícil explicar qué es la experiencia de usuario. Digo, me paso la mitad del día negociando. Negocio con mis clientes. Negocio con el equipo. Negocio con el departamento de negocio. Y negocio no con los usuarios. Les tengo muy en cuenta. ¿Vale? Pero hay veces que ya veréis, hay que bajar un poco esas expectativas. ¿Qué más cosas sobre el Resers? El Resers nos sirve porque es una herramienta para nosotros. Nosotros no podemos hacer así y saber lo que quiere el usuario. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos entrevistas, todo lo que sea un Resers. Podemos mandar encuestas. Hacemos... Hay muchos métodos, ¿vale? Cada método, cada objetivo tendrá un método. ¿Vale? Pero nos sirve para tener datos, para saber cómo piensan, cómo se van a comportar cuando utilizan nuestra página, qué expectativas tienen cuando lleguen allí. Y además, son herramientas para nosotros para si el cliente nos viene y nos dice mira, es que quiero hacer esto. Pues tú le coges y le dices, mira, pero es que a tu usuario lo que le pasa es que no quiere eso que tú quieres poner. ¿Vale? Y es un riesgo para ti. Porque a día de hoy sabemos que la experiencia de usuario funciona. Y que a la larga, si ese cliente se empeña a hacer eso, pues bueno, pues igual veamos que cierra la empresa. Si es una pine. ¿Vale? Por eso son para nosotros, son datos que necesitamos recoger. Es como el petit prince, el principito, ¿no? Las personas mayores necesitan datos. Pues para eso nos sirven, para presentarlo. Voy adelantando porque me han hecho ciñas. A veces me enrollo. ¿Vale? Las mediciones. No la he dicho, pero también he hecho experiencia de usuario para videojuegos. Las mediciones nos dicen lo que los usuarios hacen y lo que no. Pero no nos dicen con qué sueñan. Y eso lo vemos haciendo un buen research. O sea, sabiendo entrevistar. Intentando ver más allá de lo que los usuarios nos están diciendo. Ante eso, pues es experiencia saber hacer buenas entrevistas para intentar sacar lo que nosotros vamos buscando. Yo os he puesto esta imagen para que se os quede en mente. ¿Vale? Los usuarios lo que buscan es lo que está ahí dentro. ¿Vale? No saben lo que es. ¿Vale? Pero están buscando eso. Y nosotros tenemos que conseguir hacer eso que está dentro y darle esa expectativa. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos esto? Con confianza. Confianza con nuestros clientes. ¿Vale? Y me diréis, jo, es que a veces me viene un cliente, son muy difíciles. Es cierto, hay clienteles que dan ganas de mandarles a tomar viento. ¿Vale? Hablando claro. Pero al final es cuestión de paciencia, de hablar con ellos, de intentar entenderles por qué me están diciendo esto. Y bueno, y si llega un punto en que no esto, pues ahí ya son cuestiones económicas y sabremos lo que hacer. ¿Vale? Equipo. Cuando trabajamos solas, yo cuando estaba de freelance, hacía la experiencia de usuario, los diseños, los prototipos, pero trabajaba con Marta. Y es muy importante que el equipo esté alineado. No es que yo haga un dibujito y se lo paso al desarrollador. No, no. Estamos hablando todo el tiempo. Vemos los problemas que hay. Si se pueden solucionar, si me dices, no, técnicamente es imposible, te has flipado con este diseño. ¿Vale? Pues vale. Pues lo vemos, revisamos y si entra dentro de los objetivos del cliente y de las expectativas del usuario, los modificamos. Y si entra dentro, claro, del timing que tenemos y del dinero. O sea, es muy importante, es muy importante trabajar en equipo. No podemos trabajar solo. Las experiencias de usuario la hacen todo el equipo. Y si es una empresa, toda la empresa, hasta negocio. Porque hay veces que hay que llamar a negocio y decirle, mira, aquí tenemos un problema. Y ante esto que he dicho llamar, o sea, es un deber del diseñador, de experiencia de usuario, levantar la mano. Y si hay que decir que no, se dice que no, por lo que he dicho. Porque estamos construyendo y creando, no estamos destruyendo. Luego, las decisiones que se tomen, pues ya se verán. Pero hay que levantar la mano, es nuestra obligación. Y ahora empiezo con la práctica. Vale, esta es una página web que hice, bueno, hice, hicimos. Pero en mi etapa de freelance, ya veis, lo he puesto ahí. Porque esta página, bueno, tuvo un premio, una design award, experiencia de usuario. Y es una página muy, muy complicada. Para mí supuso un aprendizaje, no solo en la parte de research, sino en la parte interpersonal. Y yo creo que para Marta también. Por el tema en el que era. Que el tema es que no vendíamos algo material. Vendíamos algo intangible, ¿vale? Esto era la clienta con la que yo había trabajado. Y me viene un día y me dice, quiero hacer una página web de unas charlas que doy yo. Y digo, bueno, pues cuéntame, si quieres. Estábamos hablando por teléfono y me dice, no, no, Ana, vamos a quedar. Quedamos y me empezó a contar. Y me empezó a contar que ella lo que hacía era bodas con una misma. Que podían ser para mujeres o para hombres. Y en ese momento yo empecé a crearme todos los sesgos que os podéis imaginar. ¿Vale? ¿Qué sesgos? Pues principalmente lo que, bueno, que lo digo después. Principalmente el feminismo. Me estaba hablando de feminismo. Y no era feminismo. Y ella me decía, esto no es feminismo. Yo decía, autoayuda. Y me decía, no es autoayuda. Pues tuve que hacer un reser bastante amplio. Ir a sus charlas. Estar allí para intentar quitarme todos los sesgos que tenía. Porque íbamos a vender un cambio social personal. Porque casarse con lo mismo significaba quitarse de encima toda la tradición cultural que tenemos en España. significaba, y ella me decía, que no era casarse con uno mismo, no era feminismo, porque lo que quería era que las personas, y sobre todo las mujeres, que se dedicaban a los demás, también se tuviesen en cuenta ellas. Porque en España hemos tenido que nuestras abuelas cuidaban de los hijos, de sus padres, de sus suegros, y eso lo hemos ido heredando. Y de esto se trataba. Quería hacer una pequeña, no revolución social, pero sí concienciar a las mujeres de que también tenían que cuidarse a ellas mismas. Y también a los hombres, porque había hombres que iban a sus charlas. ¿Qué hicimos? Bueno, este es el proceso de trabajo que hicimos en aquella época. A día de hoy, yo este proceso de trabajo no lo recomiendo. No sé si habéis oído la metodología del doble diamante. Sería mejor utilizar para un desarrollo web, hoy en día, un diseño de doble diamante. Pero en aquella época utilizamos un proceso de trabajo tipo Lean UX. Hicimos el research, definimos los objetivos, hicimos los test de usuarios, prototitamos, volvemos a hacer, construimos, y al final hicimos un análisis, porque llevaba SEO para ver cómo funcionaba. Los objetivos de la marca. Marcamos los objetivos, el valor que iba a tener, lo teníamos que separar de lo que era el movimiento feminista, teníamos que separarlo del empoderamiento, porque tampoco era empoderamiento. ¿Qué hicimos? Pues primero, con todas las entrevistas que se hicieron, con todas las encuestas, se marcaron los objetivos del servicio. Los objetivos que iban a hacer crear espacios para hablar, hacer virtuales, físicos, acompañar a la gente. Luego, los objetivos del usuario, pues eso, pues tenías acompañamiento, ayuda. Era un poco complicado los objetivos del usuario. ¿Por qué? Porque le decías, ¿y tú para qué irías a esta página? Decía, pues no sé, no sé qué voy buscando. Luego veréis la solución que le dimos. Bueno, hicimos un mapa de empatía, hicimos las personas, voy pasando un mapa a Opti, la arquitectura, todos los procesos que se hacen en una experiencia de usuario, antes de prototipar. Empezamos a crear los prototipos, los fuimos testeando para ver si funcionaban primero en baja calidad y luego ya empezamos a construir lo que es el diseño. El diseño se fue hacia una especie de dibujo, como ahora se ven en las tazas de frases, algo así para que fuese algo más personal, como cuando escribes en un diario. Y no fuese tan intrusivo en el sentido de unirlo a un movimiento, para hacerlo un poco más, separarlo de todo aquí. Eso hay ideas genéricas que tenemos. Bueno, se utilizó la plantilla, creo que fue la G, ¿no? Sí. Pero ya veréis que la cambiamos mucho y aquí es cuando empieza el trabajo con el desarrollador, porque veis la plantilla, está toda cambiada. A Marta la volví loca, fueron muchas reuniones para conseguir hacer un diseño de este tipo, ¿vale? Teníamos en esta parte la presentación, esto que os voy a enseñar ahora, que era como un engagement, ¿vale? Con un poco de gamificación, los productos que eran anillos, ¿vale? Y luego ya teníamos en otra parte todas las sesiones o videollamadas que solía hacer. Vale, esto. Necesitábamos algo para que la gente entendiese esto. Y como empezaba la época de las tazas y todo eso, dijimos, vale, pues vamos a hacer una pequeña gamificación donde tengamos una baraja de cartas, pinchas y ¡pá!, se te abre y te sale un mensajito. De tal forma que cree un poquito de adición para que estés dándole a la baraja y vayas viendo los mensajes. Y es algo que lo vas a hacer, lo vas a leer y te va a ir quedando en el trasfondo. ¿Vale? Más que nada decías, bueno, si no me compran, por lo menos que la baraja de cartas que tengo me sirva para hacer un pequeño, poner una semillita. Bueno, este fue el proyecto, decir que casi a final de proyecto la clienta va y nos dice, porque ella iba haciendo, dijimos, bueno, esto tiene que ser mucho trabajo tuyo, porque hay que implicar al cliente. El cliente entra dentro del equipo, que no lo había dicho. Empezó a hacer marketing y nos llama y nos dice, bueno, que sepáis que me ha llamado Iziar Boyain, porque va a hacer una película sobre esto. Si no la habéis visto, se llama La boda de Rosa. Y Marta y yo ahí temblamos, temblamos porque nos iba a subir la cantidad de gente que iba a entrar en la página. La teníamos que terminar, todo correr antes del estreno. Pero bueno, salió bien, salió muy bien. Y para mí, cuando fui a la Premier, encontrarme que los personajes que había hecho Iziar Boyain coincidían con los que yo había sacado y prototipado de personas, o sea, para mí fue espectacular. Y dije, o sea, los ha clavado, ha puesto lo mismo que yo. Bueno, termino, rapidita, esta es rapidita. Esta es otra página que hicimos para unos arquitectos. Arquitectos, ¿sabes qué nos vienen? Fotones de edificios, salas. Vale, pues estos arquitectos no querían eso. Ya lo veis, esos son ellos, un dibujito. Eran muy particulares, porque querían hacer algo como ellos son, y ellos son como un diseñador de experiencia de usuario, querían hablar contigo, ver lo que necesitabas, qué te podían ayudar, que si no necesitabas gastarte mucho dinero, que igual retocando tus muebles podíamos hacer una buena decoración y crearte un ambiente para vivir que vaya con tu personalidad. Claro, ¿qué tuvimos que hacer ahí? Pues hacer encuestas, porque no querían poner ni una foto. Yo digo, pero madre por Dios, por lo menos una foto tienes que poner. Vale, para esto no sirven las encuestas. Es lo que he dicho. Hacemos encuestas, entrevistas para decirle al cliente, mira, tú no querrás, pero tus usuarios quieren ver una foto de lo que haces. Vale, para que veáis, empezamos con un boceto así cuadrado y terminamos haciendo, metiendo fotos, así un poquito nos dejaron meter esas fotos. Como veis que tienen, bueno, aquí también Marta sufrió, porque ahora estas plantillas existen, pero antes no existían. Y hacer estos redondeles, bueno, me pitaban los oídos que no veáis. Sobre todo para adaptarlo al responsive. ¿Veis? Conseguimos que metiesen muebles. Querían hacer solo con texto, cosas, porque a ellos son... Le gusta mucho el arte, ¿vale? Entonces conseguimos adaptar con la plantilla, con lo que teníamos, esos cambios de letra, meter ahí los muebles que ellos rehacen, ¿vale? O sea, eso lo conseguimos. Y también conseguimos luego meter aquí por lo menos un slider con fotos pequeñitas que se ampliaban, porque no querían un fotón. Y no querían un fotón tampoco arriba, ¿vale? No querían un fotón arriba. Y lo que querían era eso. Y yo digo, madre mía, madre mía, pero ¿cómo vais a poner eso? Y al final, estas son las negociaciones, ¿no? Se quedó eso, porque además querían, les hice una animación en que iba apareciendo la casa. Porque ellos decían, es como un esbozo de tu futuro, ¿vale? Porque, claro, les gusta mucho el arte, son muy conceptuales, pero, claro, lo tiene que entender su usuario. Y dije, mira, lo dejo. Ya llegó un momento que dice, vale, les hago la animación, la metemos ahí y ya está. A día de hoy me alegro de esa decisión, de que se empeñasen en poner eso, porque es una diferencia. O sea, esos son ellos. Esos son ellos. O sea, y me alegro que me diesen el coñazo. Y yo dije, sé que sí. Porque que te diga Marta, Marta, al final decíamos, pero por Dios, que van a poner esto, que aquí... Pues me alegro, me alegro que hiciesen eso. Bueno, aquí vemos más o menos cómo estaban los testos, los conmovidos y todo eso. Es que me está haciendo señas Marta, ¿eh? Vale. Bueno, he puesto aquí la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Porque hoy en día, o sea, es inevitable hablar de la inteligencia artificial. ¿Podemos hacer un research con inteligencia artificial? Bueno, tenemos que hablar con nuestros usuarios. Hemos quedado en que hay que hablar con nuestros usuarios. Si no tenemos nada, ¿eh? Y por lo menos queremos tener algo, vale. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Que la IA está sesgada de un principio. Y está sesgada porque si tú le dices algo, tú le... Y luego le dices, ¿pero estás seguro de esto que me estás diciendo? Porque yo creo que no. Se corrige a sí misma y te dice, ah, pues igual tienes razón. O sea, que no nos podemos fiar mucho. Y nosotros estamos sesgados. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con los prompts que metemos, cómo los metemos, porque igual queremos que la IA nos diga lo que queremos que nos diga, ¿vale? Y eso no es experiencia de usuario. Podemos utilizar la IA, por ejemplo, para facilitarnos o darnos ideas, para poder hacer una encuesta, para poder hacer un research, ¿vale? Ideas. Ideas. Podemos utilizarla, por ejemplo, para hacer un esbozo, un prototipo. Ideas. Que yo como a mí que puedo decir, le digo, vale, esta es la idea, ahora vamos a hacer todo lo contrario. ¿Vale? Esto sabemos lo que va a hacer todo el mundo. Pues ahora vamos a ver si podemos aportar algo más de valor. Por favor, podemos utilizarlo, pero que tengamos cuidado, ¿vale? Porque todavía estamos sesgados. Nosotros estamos sesgados. Tenemos que aprender cómo hacer los prompts. Y cada día esto cambia, ¿vale? Y teniendo en cuenta eso del huevo, que lo que nos va a dar es lo que sabemos, no lo que desean. Y para saber lo que desean tenemos que hablar con los usuarios. ¿Se puede hacer experiencia de usuario? Se puede. A bajo nivel. O sea, lo veis, esto lo hacía yo estando de freelance. ¿Qué hay que hacer? Pues no negociar con el cliente si se hace experiencia de usuario o no. Yo directamente lo metía. Lo metía. Y les decía, esto es muy bueno. O sea, va a ser para bien. O sea, es más, de aquí se sacaron acciones, por ejemplo, de Instagram, en la parte de arquitectura, para que ellos promoviesen su página. Que igual no se nos hubiese ocurrido. Es necesario hablar con nuestros clientes. Si no tenemos opción, pues bueno, algo es algo. Lo mismo que hacer protopersonas. No son personas basadas en un research, pero tenemos una o dos personas en las que basarnos. Eso sí, después de todo ese proceso, cuando sale nuestra web, tenemos que dejar un tiempo de transición para ver si eso que hemos hecho, esa hipótesis es cierta o no. Porque igual resulta que nos hemos confundido en algo y nuestros usuarios se comportan de otra forma. No cerramos la página una vez que la damos. Hay que dejar un tiempo de transición para ver si eso funciona, cómo van las analíticas, si podemos mejorarla. ¿Eso qué es? Pues añadir a presupuesto, ya lo sé. Pero a veces eso que estamos haciendo, si lo intentamos hablar, explicarle al cliente, es para su bien. Es presupuesto, lo sé. Pero al final de eso se trata, de decirle las cosas claras al cliente. No hacer de primeras lo que él nos trae. Y si tenemos que hacer siempre lo que el cliente nos trae, pues igual tenemos que cambiar de cliente. Es duro, es duro a veces. Es duro a veces porque dices, me quedo sin clientes. Pero bueno, hay que valorarlo. Hay clientes, hay clientes para poder hacer esto. Y hay clientes, sobre todo, lo que he dicho, que tienen pines, que tienen pequeñas empresas que se dejan aconsejar. Y esa es nuestra labor también, aconsejar al cliente. Vale, ya. Ahora, preguntas, por favor. O sea, hacerme todo lo que se os pase por la cabeza. Empiezo como en el colegio. Dime. Hola, perdón. Cuando salieron esas típicas páginas web, cuando se puso de moda el UX, que tenían el menú de hamburguesita, que se abría todo grande con tal, pero luego había un interlinkado malísimo. Quería saber tu opinión de esa clase de páginas, porque yo de UX sé lo justo, pero yo como experiencia de usuario es que no encontraba nada. Entonces, sin más, quería conocer tu opinión sobre eso. Vale. Primero, eso no es experiencia de usuario, es usuabilidad. La experiencia de usuario será cómo se siente el usuario que entra a esa página y no sabe dónde está el menú. ¿Vale? Pero cómo ponemos y cómo funciona esa usabilidad. A día de hoy sigo pensando parecido a lo que pensaba cuando lo vi. No tenía ni puñetera idea que era esto yo la primera vez que lo vi. Esas páginas que están así, que hacen mucha, que a veces meten mucha animación, hay que saber, hay que saber meter animaciones, hay que saber por qué lo hacemos y qué tipo de usuario va a esa página. Si yo tengo ese menú en una página institucional, apaga y vámonos. Porque tenemos un target que va desde, vamos a poner 25, hasta el infinito. O sea, y meter un menú de hamburguesa a una persona de 70, 80 años que vaya a hacer, por ejemplo, la declaración de la renta, pues, ¿qué quieres que te diga? A día de hoy, el menú de hamburguesa está ya asimilado. Es lo que en los vídeos, o sea, perdón, en los videojuegos tenemos como un escalado de uso. Un escalado de uso. Ya sabemos cómo funciona. Entonces, que lo metas ahora, vas a saber que vas a tener usuarios que van a saber lo que es. Imaginaros que es una página de un club de fútbol que tengas usuarios mayores y que no sepan lo que es. Ahí tendría mis dudas, ¿vale? Pero igual no hay otra. No hay otra. No es una página institucional en la que no debiera ir. ¿Vale? Entonces, ahí habría que ver cada caso. ¿Vale? Hola, Kai. Mi pregunta es, ¿cómo gestiones tú con ciertos clientes? A mí es que me suele pasar con varios. Tengo grandes cuentas. La influencia de grandes compañías como es, por ejemplo, Amazon, para intentar convencerles de que, claro, esa influencia de gran empresa que lo ve todo el mundo, al fin y al cabo lo asocian, lo asimilan y eso creen que es lo correcto, pero capaz que no lo es. Pero como ya es Amazon, ya lo van por hecho de que es así. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo defiendes tú ante un cliente que está totalmente convencido que lo que quiere es algo como Amazon, pero has hecho tu investigación, has hecho tu proceso, te has dado cuenta que lo de Amazon, por muy Amazon que sea, no es lo correcto? Esa batalla con cliente, ¿cómo te defiendes? Mira, esta es una de las cosas que tenía pensadas decir y no lo he dicho. A veces cuando hacemos diseño de experiencia de usuarios se nos enseña todas estas cosas que hay que hacer research, hay que hacer prototipos y lo que he dicho, yo me paso la mitad del día negociando. Los libros que tendría que dar son métodos de negociación de Schopenhauer o algo así, pero es complicado, es complicado. ¿Qué haces? Tienes todos los datos, se los enseñas y aún así sigue empeñado porque es que en Amazon le funciona y si él se piensa que es Amazon, Dios mío, es que no sabes qué empresa tienes, ¿vale? O sea, porque Amazon es Amazon. Y es que me viene a la mente, ahora en la empresa que estoy también hacemos una parte de diseño de parte digital y voy a decir el sector, pero no voy a decir porque es de fútbol y resulta que el cliente me dijo, no, es que yo quiero poner esto como en el Barcelona y tú, ¿vale? Pues mete goles como en el Barcelona. O sea, ya es que a mí, llega un momento mi empresa es andaluza y a mí me sale la rama vasca o sea, me sale la rama vasca y digo, vale, pues nada, mete goles como en el Barcelona. Y yo, vale, pues vamos a empezar a hacerlo y me puse con él y ¿dónde quieres ponerlo? Aquí. Ah, vale, qué bien, seguro que lo quieres poner aquí porque aquí te puede pasar no sé qué y entonces ya empieza a dudar. O sea, nos tiramos así una hora haciéndole dudar al cliente, ¿vale? Y cuando ya llegó un momento que dijo, no, es que tú eres la que sabes. Yo, vale, entonces ya volvimos a rehacer pero es un trabajo muy duro negociar, conocer al cliente. Cuando he dicho conocer y generar confianza es que tienes que conocer también a tu cliente, no solo a los usuarios y saber cómo tratarle, ¿vale? Hay clientes que a veces que se cierran, que a mí también nos ha pasado. ¿Qué hicimos en ese momento? Pues en ese momento cogí yo y le dije, yo lo siento, aquí me quedo. O sea, si tú sabes cómo hacer una página, coge y hazla. ¿Para qué me contratas a mí? No me necesitas a mí. ¿Vale? Cuando estás en una empresa eso no lo puedes hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues, entonces, ¿qué haces? Pues llamas a negocio, que a mí también me lo ha pasado. Me ha pasado, llamas a negocio y dices, ¿qué coño le has vendido a este? O sea, que sepáis, ¿qué haces? Que hicimos un test de usuario. Hicimos un test de usuario de prototipo para enseñarle al cliente que no funcionaba. El cliente, en ese momento, claro, esto lo tienes que negociar. Lo tienes que negociar con negocio porque no entra dentro del presupuesto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento el usuario, o sea, el cliente, cuando le empezamos a dar el análisis del test de usuario, se le empezó a abrir los ojos. Generalmente, yo, a los test de usuario, invito al cliente porque tiene que ver cómo utiliza su producto. ¿Vale? Todas las ideas que tenía. A veces se le quitan. Ya voy, ya voy, ya voy. O sea, a veces se le quitan de la cabeza. ¿Vale? Otras veces, luego tú dices, mira, está RQR y dices, pues mira, hijo, lo que hemos dicho, te hacemos esto, pero que sepas que esta no es mi recomendación y que conste así. A nosotros, en el departamento de UX donde estoy ahora, hacemos constar, nuestra recomendación es esta. Por si, luego pasa algo que no nos venga diciendo el cliente que no se lo habíamos dicho. y tiene que constar que nosotros recomendamos esto y que el cliente ha tomado la decisión contraria. ¿Vale? No es nuestra responsabilidad. ¿Vale? Nuestro trabajo es decirle a veces las cosas claras. Es más, se las debemos decir claras. ¿Vale? En este test de usuario pasó que el cliente se empezó a dar cuenta y mientras estaba haciendo la presentación tenía la de negocio diciéndomele, Ana, para. Ana, para. Porque decía, me echa el cliente el producto para atrás. Pero yo tengo que seguir. Bueno, después de esa presentación pensaba que me echaban, pero sigo. Pensaba que me echaban de la empresa. Porque eso me ha pasado varias veces. Es decir, no metemos experiencia de usuario porque vamos a hacer nada, un cambio mínimo y resulta que luego la experiencia de usuario tenemos que ir a salvarles. ¿Vale? Pues, lo único que puedes hacer es eso. Y si el cliente es un cliente que lo tenéis ya de largo recorrido, hay que intentar educarle. O sea, nos pasamos en el departamento UX educando al cliente, educando al equipo, educando a todo el mundo. O sea, es un trabajo extra que tenemos. ¿Vale? Sí. No sé si he respondido. Sí. No sé si he respondido.